Señoras y señores, bienvenidos a la 96ª premiación del Oscar 2024. Llevan con ustedes nuestras animadoras. Pero antes, queremos... Un ratito, señorita Mampurá. Queremos agradecer a los invitados que ya se encuentran ubicados en sus asientos. Muchísimas gracias. Por si acaso, debajo de los asientos hay un pequeño snack, que todavía no lo han puesto, más tarde. Donde ahí va a haber papitas, un quequito, alfapores y, por supuesto, el chiqui queso, que está rayando. ¡No, ya, no, ya, ya, ya! Y una botellita de yogur, que es bueno para los extremidos. Bien, amigos, ahora sí, quedo con ustedes. Si no las he mencionado, señorita, bajen, por favor. Bien, amigos, lamentablemente el animador del Oscar, que es un gran comediante americano, ha tenido un problema con su garganta y lo reemplazan. Lamentablemente, digo, felizmente, nuestras animadoras de turno. Adelante, por favor, señoritas, la de rojo es la señorita Gavio Serpenters. Así es, Gavio Serpenters. Su verdadero nombre es Gabriela Serpenters. Y la otra es Panchi Silicon. Su verdadero nombre es Mayulis del Valle Machado Flores. ¡Mayulis! 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 ¡Mayulis del Valle! ¡Mayulis del Valle! ¡Mayulis del Valle! ¡Mayulis del Valle! Para que la conozcan un poco más, la señorita de rojo, Gavio Serpenters, ganó un Oscar el año pasado con la película ¿Quién con niños se acuesta? Y Panchi Silicon también ganó el anteaño pasado con Oscar por la película Pégate a mi seno. ¿Qué amigos? Ahora sí, el saludo de nuestras animadoras, primero en inglés y luego en español. Adelante, Gabriels. ¡Hola a todos! ¡Ladies y Jeldemann! ¡A la semana y hoy! ¡Muy bien! ¡Ese fue el saludo de inglés! ¡En español, por favor! ¡En español! ¡Bienvenido a los Oscars! ¡No se dice Oscars, señoritas! ¡Oscars! ¡A los Oscars! ¡Bienvenidos! ¡Espero que se estén sintiendo bien! ¡Esta noche vamos a premiar! ¡Con lo que estás hablando no se siente bien, amiga! ¡Esta noche vamos a premiar a todo el público presente, a actores y a actrices! ¡No es público, son estrellas del cine! ¡No faltes al respeto! ¡No estás en una discoteca con tu hilo! ¡Discúlpenme! ¡Actores y actrices! ¡Bien que ahora las palabras de la señorita Pachi Silicom! ¡Sí! 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 ¡No! ¡O Mayuli de Valle! ¡Ay, Mayuli de Valle! ¡Ay, Mayuli de Valle! ¡En inglés, por favor, su saludo rápidamente! ¡A la vez! ¡Ay, Mayuli de Valle! ¡Good night, ladies, a Henkling Man! ¡Ah, qué mal insulto, amigo! ¡A la vez como americana! ¡En español es lo más divista, ya! ¡Muy buenas noches, mi querida gente hermosa! ¡Pero debe que habrá! ¡No, no, no! ¡Ay, Mayuli de Valle! ¡Buenas noches! Bien, señoritas, eso sería todo, muchas gracias. Bueno, ellas son las presentadoras del Oscar, amigos, no teníamos otras, así que mil disculpas. Ya pueden bajar, porque ahora hace su ingreso al escenario, nada más y nada menos que John Cena, quien nos presenta el primer musical de la noche. ¡Adelante, John Cena! ¡Ahí lo tienen, amigos! Él nos presenta nada más y nada menos que a los tigres del sabor. ¡Adelante! ¡Fuerte las palmas, Mayuli de Valle! ¡Ay, Mayuli de Valle! Gracias. 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 Les contamos que los Tigres del Sabor casi no llegan a la presentación del Oscar porque los agarraron en la vía del Metropolitano, se metieron con su camioneta, sabiendo que no se puede circular por ahí. Es mentira, es mentira. Acá mi amigo tenía RQ y no pudo venir. Y el Saúl casi lo deja el avión para venir desde Iquitos. Casi lo deja el avión, sí. Señorita, entreviste, por favor, puesto el espacio. Ok, ok, ven por acá. ¿Puedes decirnos tus redes sociales, tu número de contratos para saber cómo vas? Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok como Los Tigres del Sabor y el número para contratos, 984-296-211. Los Tigres del Sabor. Señoras y señores, fueron Los Tigres del Sabor en el Oscar 2024. Increíble, amigos. Mayuli, Mayuli, Mayuli. ¡Calla, Max! Señoras y señores. Vamos, Mayuli. Suban, por favor, señorita, con el primer sobre. Mayuli, Mayuli, Mayuli. La primera nominación de la noche. No le gusta que le digan Mayuli. No le gusta que le digan Mayuli. La primera nominación de la noche. ¿Va que abrimos? Mejor, señorita, cuando yo diga ganadales, ahí recién abres. Una más y te quedas con Mayuli. ¡Va, Mayuli! Señoras y señores. ¡Atenta, Mayuli! Los nominados a Mejor Actor de Películas Pipilépticas, los nominados son David Horrorosco, de la película El Sauna. El Chorri, con la película Trampa de Osos. Cristian Trampigues, con su película Tres Años Son Suficientes. Y Chiquitarola, con su película Mándame Tu Currículum. Y el ganador es adelante, señorita, para que cobren algo. ¡Vamos, Mayuli! ¡Ay, Mayuli! ¡Tonto, Mayuli! ¡Ande, Willy, Willy! ¡Ah! 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 Dios mío, aquí estaré pagando. ¡Ya está wiili! ¡Está llamando a Willy! ¡Se llamando a Willy! ¡Ah, está wiili! ¡Chiquitarola! ¡Chiquitarola, amigos! Se lleva el Oscar al mejor actor de películas bifilépticas, ahí lo saluda una actriz que también está favorita para ganar su Oscar. No se le da confianza, chiquitarla, no se le da confianza, habíamos avisado. Solo reciba el Oscar, señor, solo reciba el Oscar. Cuidado que el chato es bravo, cuidado, muy bien. Algunas palabras de agradecimiento, nada más. Una cosa chiquita, como tú. Quiero decir al pueblo que yo jamás, jamás estaré pretendiéndolas, jamás, porque soy un hombre digno. Si quieren, revísenme. Así que muchísimas gracias. Señoras y señores, y ahora suben al escenario dos grandes estrellas del firmamento. Ellos son... Alfonso Azenegger y Donnie Evito. Ellos son protagonizados juntos, vehículas como juniors, gemelos indivisos. Señoras y señores, Alfonso Azenegger y Danile Evito parece que ha activizado que se encuentra Batman. Y ahora sí, amigos, ellos son grandes estrellas del Terminator, Pingüino fue uno de los personajes estelares de Danny Evito, y Mr. Frío, que se peleó con Batman. Bien, amigos, y ahora sí. Nominado a la mejor actriz de películas de Madres Coraje. Y los nominados son... Adelante, Arnold. Los nominados son... Edith Tilapia y Guti. María Julia Lasflores y su hijo Yotun. Noemí del Castillón y su hijo Advíncula. Doña Respeta y su hijo Kiko Paolo. Y el ganador es... Doña Respeta y Kiko Paolo, amigos, increíble, se llevan el Oscar, están muy emocionados. Vean ustedes la alegría de esa madre y su hijo, amigos, lo acomodan, quiere peinar, ya no saben qué hacer, exactamente, saca un cepillo para peinar al hijo, lo que hace la madre con los hijos, amigos, y sube al escenario, felices para recibir el Oscar, amigos, a la madre Coraje y su hijo, Kiko Paolo. Vean la alegría, amigos, increíble. Las palabras para el público hollywoodense, por favor. Y el sacrificio de la madre. ¿Quién es tu mami? Tú, mi mami. ¿Quién es esa deportista? Tú, mi mami. ¿Quién tiene lactar? Gracias a ti, mami. Ya ves que estoy diciendo. Este regalo es para la persona que más ama en mi vida, que siempre me ha acompañado y que gracias a ti. Qué bonito, amigos, parece que en Brasil se está poniendo alguien muy contenta por el anuncio de Paolo. A la persona que siempre está a mi lado, me ha cuidado y me ha apoyado en los peores momentos y siempre ha estado conmigo. Felicitaciones ya, desde ya, Paula, que ya sabe para quién es el trofeo. Para mi mamita. Increíble, amigos, le entrega el Oscar a su mamita. Amigos, es que la mamá es la mamá, amigos. La mamá lo sabe todo. Quien lo acompañó a Paolo en su práctica cuando era niño. La señora Respeta se sacó el ancho por su hijo. Y se merece su Oscar, fuertes palmas, para Paolo, Kiko y Doña Respeta. Bien merecido ese Oscar a la mamá. ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Bien, amigos. Y ahora sí, continuamos con la... Quédate arriba, señorita. Por favor. ¡Légala! Bien, y ahora seguimos con la entrega del Oscar. Y ahora viene la mejor actriz de reparto. ¡Ah, reparto! Reparto de comida. Y las nominadas son... Emily Blunt, Jodie Foster, Devon Joy Randolph, con la película Los que se quedan, América Ferreira y Daniel Brooks. Adelante, por favor, señorita, para que anuncien a las ganadoras. Usted es la mejor actriz de reparto de comida. ¡Ay, ay, ay! Esta terna está bien peleada, amigos. ¡Ahí está! Y vamos a ver quién se lleva el... Por favor, pronuncien bien el nombre, si no, la actriz no lo entiende y no sube. ¡Vamos, Mayuli! La ganadora es... Adelante, Mayuli. ¿Podemos decirle a las dos? Ya, está bien. ¡David, Joy Randolph! Por favor, de nuevo, por nuevo. Ya lo habíamos practicado, pero... ¡Oye, tarea! Así no me llamo, así no me llamo. No, fue, me llamo. Tienen que decir bien su nombre, si no, no sube la actriz. ¡Ah, vamos, Mayuli, habla! ¿David, Benny, Joe, Dran, Joe? No, 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 no. Uno más, si no, ya se retiran, señorita. Hagan un esfuerzo. ¡David! ¡David, Joy Randolph! ¡Dabby, Joe Randolph, digo! ¡Di, Joe, se llama! ¡Enoja! La mejor actriz de reparto de comida, amigos. Ella ha sido protagonista también de la película Moby Dick. ¡Ja, ja, ja! De la película Goldfish. ¡Salvemos a Will, amigos, también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También protagonizó a Fiona. ¡Ja, ja, ja! Ha hecho mucho papel. Es una extraordinaria actriz. La última película que grabó fue el submarino Marc Zon. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y acabo de recibir una respuesta para ser P.G. de los Rapets. ¡Ja, ja, ja! En versión humana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchísimas gracias. Quiero agradecer y solamente recordar. En inglés. Ladies and gentlemen. Cuando estaba con mi madre caminando por una vereda, mi madre volteó y me dijo, hija, en ese teatro que está al frente hay algo para ti. Y al final, señores, no era un teatro, era un bufé. Me metí, no sería hasta ahora. Fuertes malas emocionales. La actriz David J. Randolph realmente se retira con su boca. Feliz de haber ganado, amigo. No es para comer, no es para comer, señorita. Y ahora, retírese, por favor, a traer el próximo sobre. Y ahora, continuamos con la mejor película extranjera. Y los nominados son Nicola Porchelana y Wendy Huevera. Por la película El Chef. Segunda película nominada. Cuevita y Pamela Milechi López por la película El Perdón. Y la tercera película que está en esta terna es El Príncipe Williams y Kate Middleton por la película La Jardinera Regalona. Señoras y señores, ingresan las señoritas desanimadoras, más que animadoras. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gabriel Inglés. Gabriel Inglés. Y la otra. Serpenter. Y la señorita. Mayuli. 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 Mayuli a mí. Las dos lo decimos. Y la pareja ganadora, nominados a la mejor película extranjera, es, adelante. Cuevita y Milechi López. Cuevita y Milechi López, amigos, fue el protagonista de una historia, una larga historia de amor, donde se tejieron diferentes relaciones, de las cuales Cuevita se arrepintió en varios programas de televisión, lo que llevó a los escritores de esta película a animarse a hacer una película de ellos dos. La película El Perdón ha roto taquillas, amigos. El 100% del público era femenino y él sigue dándole besitos, pero ella no. Todavía parece que no traga, así que Cuevita le trae una sorpresa para cantarle y tratar de conquistarla de Canta. ¡Perdóname! Por gusto, ¿eh? Por gusto. ¡Perdóname! Realmente se le ve muy arrepentido a Cuevita. Por favor, Pamela, dale otra oportunidad. Este es un perdón internacional, amigos. ¿No está bien con el mundo entero? El perdón de Cuevita a Pamela Milechi López, amigos. Y a veces me da. ¡Perdóname! 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 Se comienza a cabezar y ya, ya. Ha logrado el perdón, Cuevita. Y se van felices con el Oscar, amigos, a la mejor película extranjera. Bien. Y ahora ingresa John Cena, por favor, para el mejor vestuario. El mejor vestuario. Adelante, John. Ah, entra pesarado. Ahí está, amigos. ¿Qué está ahí? Yo no sé para qué le han hecho los carteles tan grandes y como una chapita de gaseosa. Cae, cae, cae. Se tapaba todo igual para los amigos. Bien. Y los nominados para el mejor vestuario son... ¡Perdóname! 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 Adelante, señoritas. Ganan por mejor vestuario. Para ganar este premio hay que tener mucha experiencia en el vestuario, amigos. Sobre todo para esconder algunos defectos que imperfecciones del vestuario y... ¡Perdóname! Tienen que ser bien sapeados, amigos. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Los ganadores al mejor vestuario son más adelante, señoritas. ¡Perdóname! 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 Esa no es la cara de Keane en la película ni tampoco la de... ¡Eh, eh, 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 eh! Por favor, ahí está Barbie. ¡Oye! Barbie no agarra el trofeo porque ella dice 1. Muchas gracias. No, YouTube people, me... ¿Estás aquí? Dice Barbie que está muy emocionada de haber recibido el premio. so happy así es, está muy feliz agradecida con Mayulis agradece a Mayulis el anuncio habla el público estamos contentos la verdad que no amanecíamos el primer que te infiuramos amigos, que te infiura Ken Rubio Ken Albino ahora sí, gracias gracias Barbie, gracias son Mayulis cuidado Barbie, no cruce la pierna gracias Mayulis y para terminar amigos el Oscar al mejor maquillaje para películas de terror los nominados son Jason de la película Viernes 13 Chucky el muñeco diabólico Freddy Krueger pesadilla en N Street y más cal y metida por la película La Reportera señoras y señores la ganadora del Oscar o ganador es adelante señorita no se tranquen por favor que estamos en vivo la ganadora al mejor maquillaje para películas de terror es ¡Máscara y metida! amigos luego de su Martín Fierro se lleva el Oscar amigos la máxima premiación que puede recibir un artista amigos el señor tiene que agarrar el Oscar a la ganadora disculpe la señorita gracias amigos la verdad la verdad que estoy muy emocionada la verdad que este premio si mi amor tranquilo por favor ya te toca ya si le quiero decir el que ha recibido el premio de Martín Fierro pero no se puede comparar no se puede comparar con este con este premio que es fabuloso lo que sí quisiera para todos ustedes en agradecimiento por venir del Perú es que cante es que cante mi esposo él no se puede cantar señora solamente por la malicina por favor un minutito nada más un minutito oye burra que escucha no si que cante 20 segundos 20 segundos que canta Payuli ay dile Payuli que cante habla ah te ríes no Fícaro 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 oye ahora último vas acá o quieres tu huevo en ópera canta mi amor canta quieres tu huevo quieres tu huevo el sueño ya eso sería todo amigos se supone que es algo gracioso pero lamentablemente no pasó nada amigos y ahora sí al término de esta ceremonia cerramos con broche de oro ingresa nuevamente John Cena pasa pues oye tarado cerramos con broche de oro con un grupo un grupo muy reconocido en estos momentos bien no te vayas andate al centro nuevamente pasa que este viejito se orina cada rato amigos necesita ir al baño bien amigos ahora sí cerramos con broche de oro con un grupo extraordinario amigos ellas han participado de una película ya hace varios años los caballeros del zodíaco y hoy día nos honran con su presencia son las verdaderas divas doradas de rústica amigos las divas doradas están en el Oscar amigos ya sal oye tarado lárgate ahora sí a disfrutar de lo bueno amigos adelante control con su presencia Gracias. 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 Ojalá que pregunten algo bueno. Bienvenida. Buenas noches. Queríamos preguntarle dónde se van a presentar. Muchas gracias. Nosotras somos las Divas Doladas y nos vamos a presentar este domingo en el Rústica de Wilson. Para más presentaciones, visiten nuestra Instagram que es... Bueno, bueno, quiero primero agradecer. Antes de decir nuestro Instagram, quiero agradecer porque estuvimos también nominadas a Transformers, a Hombres de Negro y por supuesto a Dónde están las Rubias. Pero nada más darle la participación. Estamos felices. Y nos pueden buscar como arroba divas doradas rústica. Señoras y señores, nos dicen que Batman está bien emocionado con este... Él es especialista en chicas doradas, amigos. Gracias, gracias. No sé si se dieron cuenta que Batman cuando ingresó tenía los cachitos doblados, pero ahora los tiene bien parados. Quiero agradecer a Mauricio Tencansecus por este Oscar. Ah, le agradecen en inglés a Mauricio Tencansecus, el festor. Sí, gracias, gracias. Nos somos las Golden Divas. Sí. ¡Bravo! ¡Pepino! 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 Sigue molesto. Sigue molesto. Y Batman ya le puso la puntería a dos chicas doradas, amigos. ¡Increíble! ¡Vamos, Mayuli! señorita ya acabó ya que hacen ahí por repetir ese porque me tapan el Oscar gracias gracias amigos será hasta el año 2025 gracias Mayuli gracias Gabriel que bonito fin amigos que bonito fin gracias a John Cena que quería dar una palabra pero ya se le ve amigos le ponen un emoticón para que no se vea el chililín gracias amigos será hasta la próxima Dios mío todavía se tapa que sinvergüenza este tipo con el dedito gordo nomás y listo todos se van felices ya el perdón fue la película ganadora de esta noche también mejor vestuario Dani De Vito, la chica dorada suave 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 ¡Voy, voy, voy! ¡A ver, asentarte! Señores padres de familia. Tome asiento, por favor. Señores padres de familia. Me imagino que a todos les llegó el mail que les mandé. Que hoy día vamos a tocar el tema de mi primer día de clases. Para que ustedes preparen a sus niños por el primer día que los niños son los que más sufren. Exacto. Los niños lloran en la puerta, no sé qué. Déjame hablar, pues, chiquita. No se quieren quedar, entonces yo les iba a dar unos consejos. Porque aparte, profesora, soy psicóloga. Le iba a dar unos tips para que los chicos no sufran. Pero, lamentablemente, la coyuntura me obliga a cambiar el tema. ¡Sí! ¿Por qué? ¡No podemos ser parados, señor! Ya no va a ser mi primer día de clase si no vamos a hablar de un tema que es mucho más importante para el futuro de nuestro país. Ya sé, el dengue, el dengue, el dengue, el dengue. No, no es el dengue. Para la nueva luna, la nueva luna. El fenómeno del niño. No es el fenómeno del niño. La lluvia que se viene, señora, la lluvia que se viene, tampoco. Tampoco es la destitución del jurado nacional de justicia. No, 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 señora. Tampoco es el congreso que ahora van a ser diputados y senadores. Lo de Dayanita, yo, que se ha vuelto... Algo más importante. Lo que se ha vuelto a cantar. La elección de Paolo Guerrero, la elección. ¿Bien? La elección de Paolo Guerrero. ¿Bien? ¿Bien? La canción de Dayanita, señora, la canción de Dayanita. ¿Bien? 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué espesa, señora! Ya no habrá temporada de circo, entonces... Señora, hay una persona que... ¡Oh, qué! Sí, no, no la conocemos, señora. ¿Quién es la viejita de circo? No. Señora, seguro que la señora se equivocó de salud, pero no pertenece acá. No, no, lo que pasa es que soy nueva, soy nueva acá y, bueno, estoy... Mucho gusto, mucho gusto a todas. Señora, con todo respeto... Sí, claro, dígame. Yo veo que usted es una señora mayor ya. No, no, no soy mayor, sino que es mi luz. Mayulis y... No, lo que pasa es que yo soy... Es mi luz y yo soy así una chica fashion. Ah, es flaquita ya. Claro, claro, flaquita ya. Pensé que era viejita ya. Señorita, ¿cuál es el tema? Claro, ¿cuál es? Por ahí también he escuchado... ¿Qué ha pasado? ...que hemos sido elegidos como el país para los Panamericanos. ¡Sí, bravo! Pero lamento decepcionarlo porque tampoco es el tema. Es algo más importante de todo lo que hemos dicho. ¡Te remoto, te remoto, te remoto! El tema que vamos a tocar el día de hoy es... No te quedes dormido. ¡Julián Illida! ¡Qué! ¿Qué vamos a hacer? ¡Coyuntura es coyuntura! En estos momentos es el tema de moda. Todo el mundo habla, en las reuniones, en los programas de espectáculo, en la red, en el TikTok. Sí, yo sé el TikTok, ¿cómo suena tú? Ya. TikTok. Bueno, en todas las redes es el... Oye, hijito, ¿por qué tú me dejas hablar? ¡Ya! ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Qué? ¿Me tienes cólera? No, en ningún momento yo le aprecio. Pero yo hablo y tú estás encima. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Bueno, ese es el tema que vamos a conversar, porque nadie está lejos de haber tenido una pareja o tener pareja, y todos tenemos nuestros problemas. A veces las relaciones se terminan y cada uno va por su camino. Claro, claro, claro. Entonces, yo hoy día les tengo una gran sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Que estos muchachos, tanto Yida como Julián, son muy amigos míos. ¡Oh, no! ¡No lo hacen! ¡No lo hacen! ¡No lo creo, señora! ¡No lo creo! Es más, yo acabo de traerlo a mi sobrino Julián del aeropuerto, porque ha llegado de Madrid. ¡Ah, ya! ¡Sobrino! ¡A ver en la tabla! Y mi sobrina Yida también la he convencido para que venga aquí a esta clase y hacer una catarsis con todos ustedes. Los dos juntos, los dos caras. Los dos juntos están con nosotros Julián y Yida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, Julián! ¡Ahí está! ¿Ha traído media noticia nomás? Estamos acá, tía Lora, porque, bueno, tenemos cosas en común, ¿no? Tenemos a nuestro bebé, tenemos películas que hemos hecho, que siguen en cartelera. ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! Pues no, por eso de repente están peleando. ¿Se parece a mi mujer? Yo sé, ¿no? Yo sé, ¿no? Yo sé, ¿no? Yo sé, ¿no? Estamos hablando del problema que ha tenido. Yo sé, ¿no? Pero es que eso es lo que ha visto. Yo sé, ¿no? Y Julia, ¿no sabes? No, no, eso no sé. Venga, venga, venga. No soy chismosa, pues. Pero sí sabes. Sí, sí. A ver, ¿cuál es el problema? Ese es el donde que supuestamente ellos, del tema de que habían abierto un spa y estaba gritando como loca allí en toda la cuadra y la gente empezó a alborotar y salió. ¡Bien, hijita! Ese es de una bailarina, hombre, la chica terrera. Dejase a hablar. Ese no es el tema de la pelotudeza. Ahí está, ahí sabe, señora. A tú sí lo conoces. Claro, sí, yo. Eso es lo bonito, que este chico, por ejemplo, se nota que está atento a la noticia. Sí, pero aquí está en el TikTok, mi hija, feo. Sí, conoce el caso. Claro. Te remota. Lo que pasa es que... No, pero por eso me ha adelantado, para que no haiga. Es que... Al señor, este, lo han empayado con una gorda en una discoteca. ¿Qué? Claro, y entonces... Escuchame. Claro, y lo han empayado. Al que la planearon una gorda, fuiste a ti, amor. A ti, señor. A vos, fue. No, no es el caso. No, ese es el caso. No, ese es el caso. Acá, compañero. Yo te creo que a todo el mundo le gusta la gorda. Yo sé, señor. Ahí va el moreno. Yo sé, señor. Ahí está, ahí está. El caso que ellos están discutiendo es que el tiempo que él participó en el grupo Parchís. ¿Sí o no? Sí. Así tiene que ver el Parchís. Oye, soy picha roja. Y yo soy la picha azul. Oye, yo soy el aro. ¿Estaba claro? Eso ya me gestionó. Eso ya me gestionó. Eso ya me gestionó. Toma así en tu hija. Ya, ya veo. A ver, ojalá, pues, este... Mira, lo pongo que sé, porque a veces yo cuando viendo televisión... Lo pongo que sé, no, señor. Ya, ya. Lo que sé, señora. Es que la culpa lo tiene él. ¿Por qué? Él lo tiene la culpa. ¿Por qué? Claro. Uno tiene su opinión. Claro. Él tiene la culpa porque el señor ya vio 280 soles a otra chica. Y ese es el problema. Ese es otro pata. Ese es otro. Eso no es proyecto paciente. A ver, acá el señor. Este no, este no. Esa. Señora, yo sí... Conozco el tema. Conozco perfectamente bien el tema, señora. Ya. Este es sinvergüenza. Salió en la televisión, señora, diciendo con la señora que se habían separado, que ya habían terminado toda su relación y que eran muy buenos amigos y que el trabajo seguía lo mismo. A ti te voy a echar cuch**a. No, no, no. Entonces, este es sinvergüenza. Vivo, pues, creyó que nadie lo iba a empayar. Ya. Salió por acá, por allá, por allá. Y lo empayaron con una reportera. ¡Ah! ¿Qué reportera? Una que le había hecho un reportaje en su departamento. ¡Ah! Donde el señor, para mostrar cómo tiende su cama, salió medio pelado, así, pelota. Con las tetillas bien paraditas, así como... Señora, ¿y sabe qué? Después de eso, obviamente, pues, tenemos que entender, compadres y compañeros, que esta mujer, esta mujer callaba una gran verdad. ¿Cuál? Que por protegerlo a él, había dicho que se habían separado así nomás. ¡Pero no! ¡No! 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 Este sinvergüenza le había sido infiel a ella. ¡Infiel! 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 Entonces, el señor, el señor Don Vivo, Don Vivo, desde España, llama, pues, ¿no? Y dice, bueno, sí, no pensé enamorarme, no quería nada, pero encontré el amor, así que ahora, en mi saliente, escucha, ¿por qué no dice el señor, es mi pareja, es mi mujer, es mi enamorada? ¿Por qué no dice eso? A ver, a ver, a ver, a ver, hasta donde yo me acuerdo, y ella consiguió su pareja primero. Sí. Y cuando ella... La reventaron a ella. Sí, me atacaron, todos me atacaban. Así es. Pero lo que no sabes, que este perro no me besaba a mí como le besa a ella, eso no hacía. Perdón, 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 así no pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no te besaba a ti como la besaba a ella? Mira, yo que le atendía, yo que le cocinaba, lavaba la papita hasta con el cojo, para que pueda comer bien imposible, que se va con otra, ¿eh? Ya, pero él no le besaba así. Él no me besaba como le besa a ella. El beso con Piro, lo hizo la chica. El beso con Piro. Piquito nomás, en cambio a ella, el beso con Piquito. Sí. Bueno, lo que pasa es que te voy a explicar, tía Gloria, quiero contestarle, te pelotudo, que me está, este, volviendo. Vamos a dejar, explicar a mi sobrino, él tiene también... Señora, pero antes de que Piquito esté sin vergüenza, yo le voy a decir, ¿por qué sé tanto de este caso? ¿Por qué? Al papá de Johan Mendoza, por favor, le puedo hablar, por favor. Señora. ¿Por qué sé tanto de este caso? Porque yo ya estaba a punto ya de compricirla. ¿Qué? ¿De qué? A punto estaba, señora. No atrasaba. Ya lo había invitado a salir, me decía, no puedo. ¿Qué? El día justo que ahora sacando cuentas, yo le invité a cenar el día que esté, le invitó a cenar también. O sea, te ganó por puesta de mano. Es que mira, mira, gordito, te voy a decir una cosa. Por seguro a él, le adelanto. Lo que pasa es que tú, gordito, te demoras demasiado. Sí, sí, sí. Cuando ya tú te quieres decidir, ya otro está bailando a la marinera, o sea, la pregunta legal. ¿Qué antecedentes? No me equivoco. Muy pesado. Ay, qué pena. Bueno. Bueno, ¿qué tienes que decir? O sea, tú eres Pepe el Vivo. O sea, una chica te va a hacer un reportaje. Sí lo vi, que se quitó la camisa mostrando el cipa. Es sinvergüenza. Tía Gloria, lo que quiero explicarle, ¿no? En este caso, jeje, caballero, es que lo que pasa es que le quiero explicar una cosita. Mira, mi persona, mi persona, soy una persona que ya tengo mi trayectoria, estaba en parchís, vine acá a Perú, me trataron muy bien, hice mi carrera actorada, entonces me siento muy contento con todos estos peruanos, entonces no me parece... Yo veo que tú lo miras con odio, hijita, tan mal. Es que me da tanta cola el que sea tan cínico este hombre, por Dios. Bien, ahora, me voy a explicar más de eso. Tú has decidido recién confesar que él te fue infiel. Claro. Y tú lo callaste para no dejarlo mal a él. Exactamente. Y ahora él se victimiza y te hace quedar a ti como la rapidita. Claro, me hace quedar como la fácil, que yo entrego así, así, ya. Cuidado. Mira, mírate una misagrita. A usted le vale la película Sí, mi amor. Es una hergüenza. Ahora, hablando sobre el beso, lo que el beso dice ella, ¿no? ¿Por qué ahora le doy como así, piquito nada más? Ella dice que cuando ella te pedía besos, tú solamente le decías piquito. Porque todos con rima, o sea, tenemos el tamaño de los periquitos, periquitos, piquito. O sea, ¿me entiendes? Además, escúchame, yo te voy a decir una cosa. Yo aún no fui el primero en que tuve una pareja, fue ella. Ahora ella me acusa de a mí yo verle sin fiel. Entonces, ella, ella, caballero, tiene que demostrar que yo le fui infiel. O sea, la gente no puede creer porque ella dice que yo fui infiel. La gente va a creer. No es así. Lo que tiene que hacer es ella ser... Es que no, tú lo decías, yo estoy soltero, estoy soltero. Ya ves que no es cierto que estaba soltero. Pero eso te dejé por estérica. Por eso, por eso que yo me separo. Ahí está la lógica, porque si es una persona que reacciona... A ver, yo quisiera, yo quisiera, yo lo comprendo, cada uno tiene su forma de pensar. Ya. No sé si hay una voz de una experiencia acá, de la voz de la experiencia, un hombre mayor que nos pueda, que pueda aconsejar aquí a la pareja. El amigo de Yanina. Sí. El asunto, el señor. Nosotros tenemos acá un compañero que ya pasó los 70 años, ya está bordeando, ya está bordeando los 80. Y él, normal, porque está soltero, está pretendiendo a una compañera aquí de la empresa. Entonces, yo quisiera que él le dé un consejo aquí, y la, y a Julia. Yo de verdad, yo sí necesito que el señor me, bueno, me diga, porque veo que tiene una mente brillante, entonces yo sí quisiera escucharle, porque sé que voy a aprender mucho de él. No, no, le brilla porque es pelado, ¿no? Ay, perdón, 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 este, profesor, usted me está maltratando, me está atacando, no sé. ¿Atacando? Perdón, yo le he atacado al señor. ¿Qué me está diciendo? Que me brilla la pelada, ¿cuál pelada? El pelón, ¿qué está pelón? El pelón, el pelón. Y esto que está acá, el muño, que está acá. Ah, sí, el muñito. Bueno, ¿has entendido el caso o no has entendido? Ellos eran muy felices y anunciaban su felicidad por todo el mundo. Sí. De pronto anunciaron que ya se separaban, se acabó la relación. Gida y él separados, ella consiguió el amor. Exacto. Y él no. Ahora él consiguió el amor y Gida saltaba hasta el techo. Bueno, es difícil, ¿no? Pero saltó hasta el techo. ¿Por qué tan tan polémica? Entonces, ¿tú cómo ves la figura? ¿Él tiene derecho a tener pareja? Obviamente. ¿Por qué ella se ha molestado? ¿Está de acuerdo con ella, con él? No hay razón alguna. Yo pienso que aquí la dama tiene toda la razón, porque si es que el señor cumple con pasarle los alimentos, lógicamente quema. ¿Pero qué tiene que verlo? ¡No! ¡Ariántate! ¡Ya, siéntate! ¡Está mareado! ¡No, no, no, no! Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? ¡Hable, Cintia! Yo lo que le quiero decir al señor es que... O sea, nosotros hemos grabado películas, tenemos cosas en común, y de ahí sale el dinero para los bebés. Los bebés están bien, eso no es el problema. Tenemos una película que sigue en cartelera. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, se me ha morido! ¡Ay, no, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! Yo sé que usted, antes de ingresar al programa, ha sido reportera. Sí, claro. Reportera de espectáculo. Sí, claro, sí. Y sé también que usted ha entrevistado varios artistas conocidos y famosos. Claro, claro. De repente algunos guapos y algunos no. ¿Alguna vez te has sentido tú tentada con algún entrevistado guapo? Tú sabes, bueno, el muchacho pues tiene su bueno cispac. Y lo primero que hizo fue quitarse la camisa. ¿Dónde se fue su gancho? Sí, señora. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado en varias oportunidades. ¿En varias oportunidades? Ya, en su plazo. Obvio. Pero yo creo que uno es profesional y uno tiene que saber mantener su distancia y primero su profesión, ¿no? Yo pienso, ¿no? Aunque el señor... Pero si tenemos química, podemos hacer un gran show de espectáculos. Bueno, lo podemos hablar, quizá. Un gran espectáculo. Lo podemos hablar. ¡Oiguita, siéntate, tío, te vas a hablar. Ya, siéntate, siéntate. ¡No! ¿Alguien más que quiera participar? Mayuli, Mayuli, Mayuli. A ver. ¡Mayuli! ¡Váganla, Mayuli! No, yo les he dado al túnel. Señora, señora, yo sí sé quiénes son ellos. Mira, a ver, yo te voy a decir una cosa, ¿ya? Y espero que me contestes con sinceridad. Ahorita estamos con un problema de pareja. Estamos de esta, señora. Estamos de esta, señora. Estamos de esta. Perdón, un problema de ex-parejas. Es un problema de relaciones. Ella ya tiene una relación nueva. Él también. Cada uno tiene derecho. Ya comenzó a sacarse las cosas en cara. La gente está pensando que esto es despecho, que son celos, pero según lo que dicen ellos, no es así. Tú tienes un caso de un hombre que te enamora hace tiempo. Te escribe, te dice mi amor, te tiene ilusionada, te tiene, como se dice, criollamente en pindinga. Eso sí es verdad, señor. Y quiero aclarar hoy que hasta le he entregado mi currículum. Perdón, tu nombre completo, por favor. Señora, pues estamos hablando del caso de Dani, señora. El caso de Dani. Yo estoy hablando, yo me pregunto el caso de Dani. Como tú, como tú eres nueva, todavía no te ubicamos, por favor. Y acá todos conocemos nuestros nombres completos. Estamos en el grupo, señora. Pues por favor, identifícate. Signora, el caso de Dani. ¡Nombre completo! El nombre es Mayulis del Valle. ¡Señora, bueno! ¡Ya tenemos compañera nueva! ¡Mayulis! ¡Mayulis! ¿Cuál es el problema? Mayulis es un hombre bonito. No, pero no, no me gusta. Yo no sé por qué tanto... ¡Señora, no se burle! ¡Bueno, no! Le estamos hablando del caso de Dani. ¡No está mala, señora! Es un nombre extraño, ¿no? Que normalmente acá no lo escuchamos, pero suena bonito. Muy bonito. ¡Mayulis! O sea, es como una Yuli, pero con ma. ¡Mayulis! O sea, la mamá de Yuli. ¡Ya! ¡Mayulis! ¡No, no, señora, me va a estar cierto! ¡No! ¡Ya yo se le entregué el cúpulo, ya! ¿A qué vas a hablar? Una pregunta antes de que haya tu opinión. ¡Él es para Yuli, para Yuli! ¿Alguna vez...? ¡Él es para Yuli! ¿Qué vas a hablar? ¡Él es el calientayuli! ¡Lo certifico, lo certifico! Me imagino que como ser humano también ha tenido problemas de pareja. Señora, yo quiero aclarar lo que yo he trabajado con los dos. ¡Ah! ¡Ah, a ver, a ver! Y los conocí muy bien. Ya. Pero acá el problema, señora, es, sinceramente, cuando sea con el hombre, tiene su pareja, ¿por qué lo juzgan, señores? ¡Este qué, este qué! Ya. O sea... Perdón, a mí me parece que es al revés. ¿Por qué lo atacan, señor? Cuando la mujer consigue su pareja, la destruye. Pero cuando el señor salió con su pareja, lo aplaudieron. O sea, es el más más. Así que no me vengan a sacar. Bueno, ya, señora, yo pienso que esto es una estrategia de marketing. ¡No! El señor ha hecho esto para hacer más show en teatro. Y la señora va a escribir su segundo libro, señora. O sea, tú piensas... ¡Ella escribe libros, señora! ¡Escribe libros! O sea, tú piensas que... ¡No! 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 Yo lo que quiero decirles, señores, es que yo no creo que ellos se estén marqueteando. Exacto. Lo que pasa es que ellos, todo el país sabe que ellos han querido. Han llevado una relación muy buena, muy bonita. Están hechos películas, han hecho teatro, iban a todos los lugares juntos, pero no sé, después yo lo veo que se han ido achicando desde que ellos, desde que ellos, pero es que la verdad, señora, yo lo he conocido con otra talla, yo creo que ellos no han venido, ellos no han venido de España, ellos que se fueron a Puno, se han achicado, entonces la cosa ha cambiado ya, ya se ha vuelto difícil, me entiende, ya se han vuelto algo así como bajos instintos, y el frío los han cogido, verdaderamente, señor. Entonces yo creo que, ahora yo lo que le quería preguntar a usted, señor, ese problema de pareja, usted que puede decir sobre, por ejemplo, Sansón y Dalila, usted me habla de Sansón y Dalila, ¿cómo se pelearon? Es una historia muy antigua, pero es que sé de mi época, pues señora, Sansón y Dalila, ¿cómo se pelearon? Se ha olvidado, se me soñé, pues, por eso. ¡Ahí está! ¡Mayuli! ¡Ay, cuente la foto! ¡Ahorita lo van a mandar a Mayuli! Yo creo que lo que dice acá el amigo, está desfasado. Bueno, ¿fuiste infiel o no fuiste infiel? Es una batesa. Ese es el tema, te vas a hacer loco. Bueno, yo voy a decir... Porque acá tú te viniste a pintar como que estabas soltero, que tú respetabas, que guardabas el luto, mientras los otros son rapiditas. No, 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 hijito. Yo quiero decir una cosa. ¿Ha sido infiel o no? Dice lo que ha confesado ella. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel. ¡Ay, ya! Yo no fui infiel. ¿Cómo te vas a comparar con Guti? Pese a Guti, tu tamaño es lo que tiene ahí. Verá que algo, algo, siquiera algo tengo de Guti, entonces yo no quiero decir, solamente quiero decir a todos que no se olviden que voy a estar en el teatro y no se olviden de seguir viendo Netflix. Sí, mi amor. Está pesado. Oye, Iida, ¿no será Iida, sabes cómo somos las mujeres? Sí. ¿No será que todavía no lo has olvidado? ¡Ay, ay, ay! Y en tu caso todavía estás dolidita. Sí, le duele, le duele. Y todavía tu corazoncito de pollito todavía late por el señor. Palpita, palpita. Y cuando lo has visto chapando con esa chica, se te ha movido pero todito el terreno. Es que seguro que sabes que lo te voy a rogar. No, señora, pero... Pero, ¿por qué te metes, hijita? Encima que eres zampota, te vienes acá, hija, no será eso, hija. No, no, yo no estoy celosa de nada por él. Sí, se nota. Tiene derecho a formar su familia, yo estoy muy contenta con mi trabajo. Tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho también a matar su gusano. Exacto, su gusanito, tiene derecho a matarlo también. Y yo le deseo toda la felicidad del mundo, toda la felicidad del mundo. Yo voy a salir adelante porque yo soy un luchador. ¡Ah, qué bonito! ¡Eso, eso vale! Ahora sí, le vamos a dar la palabra a la señorita Miguel. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué querías decir? Yo quería dar, pero porque... ¡Terremoto! ¡No, no, no, no! Mira, hijita, te voy a decir una cosa. Sí, Kenji. Que sea la última vez que tú entras delante de mí. Discúlpame. Tú siempre tienes que estar detrás mío. Sí, fue un atrevimiento. Por aquí la estrella soy yo, ¿me entiendes? Sí, un atrevimiento que me tomé, discúlpame, mil disculpas. ¿Qué te parece mi pelo rubio? La verdad, la verdad. ¿Te parece su guito? No, te queda hermosa, te queda hermosa. Te pasas a retirar, por favor. No, 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 no. No, a mí nadie me falta el respeto. Necesito el trabajo. No, perdón. De mí nadie está ahí. Discúlpame, es que necesito... No ha nacido persona en el mundo... No, sí, de verdad. ...que se ría de mi persona. Discúlpame, yo... Yo me echo un lujo especial por mis invitados, si tú lo sabes. Sí, lo sé. Y tú te burlas. Es que soy atrevida. Discúlpame, no va a volver a pasar, por favor. Me voy a ubicar. Me voy a ubicar en mi sitio. ¿Qué dice? ¿Le doy otra oportunidad? Sí, por favor, sí. Tampoco, tampoco, Gaby. Necesito la chamba. Bueno, está bien. Realmente, la escenografía está espectacular. Gracias, Kenji. Sí, el trabajo ha sido muy duro. Me encanta tu trabajo. Gracias. Que haces en las pantallas. Sí, bueno, es que he estudiado. Son impresionantes, ¿eh? Sí, he estudiado. ¿Cuál es el programa que usas para los gráficos? Mask in Tei y... Mask in Tei. Mask in Tei y... Y Shure. Mask in Tei y Shure. Y Shure, sí. Ah, ya. Son unos programas nuevos. Te felicito. Bueno. Gracias, Kenji. Me imagino que ya sabes... Que soy el nuevo manager del grupo Lo Comía. Sí, sí, claro. Sí me dijeron. Pero, ah, su madre. ¿Ah, su madre qué? Que es todo, todo. O sea, son internacionales. Pero obviamente, yo solamente represento gente top, hijita. Obviamente. Gente exitosa. Exactamente. Y yo les voy a hacer una gira mundial que jamás la van a olvidar. Tú sabes cómo trabajo yo. Y vas a ganar mucho dinero. Como siempre. Ya te tenés una propina. Ay, Kenji. Obviamente. Bueno, hijita, los chicos, por no decir los muñecos, ya llegaron. Quiero que me los traigas y que me presentes como siempre, como se debe. Está bien, está bien. Quiero que ellos entiendan a través de ti el poder que tengo yo acá. Ok. ¿Me entendiste? Sí. Bueno, tráelos. Ok. Chicos, por favor, pasen por aquí, por favor. Ay, qué churros están. Dios mío. ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! Primero, les voy a dar bienvenidos. Muchísimas gracias. Ante todo, bienvenidos al Perú. Yo les voy a presentar, antes de todo, un manager que es espectacular del mundo mundial. Él hace gires por todo el planeta Tierra y el universo entero. Entonces, les voy a presentar al mejor productor ejecutivo mundial. Un ratito, un ratito. Ven, pego un ratito. Kenny. ¿Por qué gritas así? Kenny, son extranjeros. Estoy emocionada. Pareces callejonera. Kenny, por favor. No, no, no. Estoy nerviosa. Me tienen el todo. Tú tienes que ser elegante. Está bien. ¿Cómo es? ¿No te das cuenta cómo son los chicos? Sí. Son finos. Son finos. Exclusivos. Sí. Papacitos. ¡Qué guapos! Perdón. Perdón, perdón. Preséntame bonito, ¿ya? Ok. Bueno, chicos, les voy a presentar el día de hoy. Ay, vengo un ratito. ¿Qué pasó? Ay, demasiado seria. No te pases, pues. Ay, qué guapos. Intermedio. Ni un extremo ni el otro. Ok, ok. Ni muy loca ni muy tonta, ¿me entiendes? Ok. Intermedio. Intermedio, ok. Acuérdate, cuando vas a la discoteca vas a mostrar tu hilo. Ya. Así que quieras. Ya, preséntame. Bueno, chicos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a Perú. Les comunico que el día de hoy les voy a presentar a su manager internacional. Un ratito. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ay, dime que no están guapísimos. Sí, que no están guapísimos. Mira. ¿Cuál te gusta más? Mira, como ya te conozco, de una vez para no pelearnos más adelante. Ya, está bien. Anda separando al tuyo, porque yo el mío ya lo tengo separado de vista. Está bien, yo no quiero chocar contigo. Pero tú dime primero, ¿quién te gusta? Ay. El de blanco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eres un roquillo, Kenji! Es mi sueño dorado. Ay, a mí me gusta. Pero, ¿el de cabello blanco o el de vestido blanco? ¿O el de prendas blancas? ¿Quién es? No me vas a hacer voltear, pues, escúchame. Ay, ¿verdad? Kenji, por favor, no me insultes. Ya. Está vestido de blanco. Ya, yo tengo dos. ¿Dos? Dos. Dos. Ay, Dios mío. Ah, no, yo puedo con uno nomás. Yo con dos, pues. Ay, Dios mío, qué golosa. Pero ya escogiste todo el tuyo, pues. Ya no chicaría contigo. Con dos. Sí, pues, ¿qué? O sea, los que quedan para ti. Sí, está bien. Ya, listo. Ahora sí, preséntame. Está bien. Bueno, chicos, para no hacerla más larga, les presento a Kenji, su manager oficial. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Encantado. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Kenji, por favor, tranquilízate. Ay, Dios mío. Kenji, simula, por favor. Bueno, muchachos, les cuento. Mi nombre es Kenji. Soy uno de los mejores productores, animadores y managers de este país. A partir de ahora, ustedes se ponen en mis manos y en mi cuerpo. ¿Qué? Para manejarles su carrera internacional. Siempre he soñado con manejar grandes grupos, pero para mí este es el top de tops. O sea, el grupo lo comía. Bueno, la gira ya va a comenzar muy pronto. Ustedes están haciendo ahorita un recorrido, digamos, promocional, ¿no es cierto? Exacto. Y esta noche nos presentaremos en Vale Todo y el sábado 16 en el... Ay, qué lindo eres, hola. ¡Kenji! ¡Kenji, tranquilízate! ¡Kenji, me gusta a mí! ¡Kenji, por favor! Ay, perdón, perdón. ¿A ti te gustaba el de blanco? Bueno, les cuento. Yo voy a ser su representante a partir del día de hoy. Ya, pero nos hemos encontrado con un problema en el camino. ¿Cuál? ¿Cuál? Que hay un grupo que ha hecho una denuncia acá en la comisaría de Chacarilla. Sí. Que dice que ellos son los verdaderos locos míos. No puede ser, no puede ser. Así es. Bueno, yo obviamente creo en ustedes, pero por esa denuncia no puedo yo seguir procediendo con la producción. Entonces yo quisiera, bueno, los voy a invitar para que pasen, para que ustedes lo encaren a ellos y puedan desmentirlos. ¿Puede ser? Por supuesto. Ya, entonces pónganse para ese ladito, por favor. Por favor, yo los acompaño. Ahí no más. Ahí, ahí, ahí. Ya, un ratito ven, Gaby. Ya, Kenji. Recién me acabo de dar cuenta. ¿Viste la puntaza de los zapatos? ¡Zapatones! ¡Zapatones! ¡Dios mío! ¿Qué es así? O sea que era cierto, porque tú sabes... Sí, claro. ...que los hombres europeos son chala. ¿Cómo que chala? Chalanes, pues, o sea, guapos. ¡Ay, ay, ay, ay! Elegantes. Claro, 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 sí. Muy bien. Tremendo. Ya, ya sabes. Sí, sí, sí. Míjale esa parte. Bueno, entonces, como les decía, hay un grupo que dice ser... Lo conmigo original. Pero ya, ustedes lo van a desmentir acá. Entonces, vamos a conocer del grupo A. ¡Eden! ¿Eden? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ni la talla! ¡Ni la talla! ¡Es una burla! ¿Qué es eso? ¡Esa es una estafa! ¡Es una burla! ¡No! ¡Un gusto! Perdóname, perdóname. Un gusto de estar acá, ¿eh? Bueno. Un gusto de estar acá, de verdad. El dejo lo tienes. Pero mire, Ejito, perdóname, pero para mí tú eres el moco de Ede. ¡Sí, Ede! De todas maneras. ¡Ay, Dios mío! No hay comparecimiento. Yo también soy de España, ¿eh? Ah, tú eres Ede. ¡Saludos para mi gente de Comas, España! Cuesta reconocer y diferenciarlos. ¿Tú te ves algo parecido? A ver, las orejas las tengo grandes, pero no tantas. Y las tengo más en pico. Digamos que por las orejas, algo, algo, hasta ahí nomás. ¿Y el paquete? Ya. ¿Y el paquete? ¡Ay, Dios mío! Te lo dije, te lo dije. Son paquetunes. Sí. Y ahora vamos a conocer a Eugene. ¿A mí? Me encanta. ¡Qué lindo! ¿Dónde? ¡Cuál es el pecho! ¡Es un poco! ¡Me encanta! ¡Bienvenido a Eugene! ¡No se padece! ¡Es una camina de delicade! ¡Se capó en el día! ¡Es verdad! Pues, me siento muy honrado de venir aquí, ¿eh? Ya. Los hombres, este... Soy Eugene. Eugene. Vengo desde Cataluña. Muy bien. Bueno, a él sí lo veo más parecido. Un poquito más parecido. Un poquito más, un poquito. Un poquito más. Un poquito más alto, ¿eh? Bueno, cada alumno que hay acá, en Jicamarca, San Juan de Urigacho. Ya, pero él es un poquito más alto que tú, nada más. Uno o dos centímetros. Nada. Casi nada. El efecto del otro. Ahora vamos a conocer a Ricky. A veces cuesta tanto levantar. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! 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 Ricky! ¡Ay, también está el zapato igualito, ¿eh? Pero ustedes son chililimpo, no sé. Por más que te pongan la punta. Pues, hombre, Kenji, yo vengo de España, tío. Vengo de Pamplona. ¡Mentira! ¿Ya sabes dónde queda Pamplona? No, 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 no. Donde me empañaron con una gorda Pamplona. Ya, perdón. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? ¡Loca mía! ¡Loca mía! ¡Loca mía! A ver, a ver, el abanico, el abanico. Pásame el abanico. ¡Loca mía! Es cierto, el grupo de ellos se llama Loca mía. Ajá. Que es más o menos similar, pero... Pero no es igual. Es similar. Pero es similar. Muy similar. Muy similar. Casi, casi suena lo mismo. Sí. Pues tampoco vengan a hacer problema, ¿eh? O sea, acá... Yo sí estoy un poco incómodo, Kenji. No con la producción. ¿Por qué estás incómodo? Cuidado que ahí está Melba. Cuidado, ¿eh? Es que este abanico no es el original. ¿Cómo que no es el original? El original tiene... Yo lo veo igualito. No, 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 no. Acá tiene una abertura. Entonces, esa abertura nos deja hacer nuestros movimientos. Por ejemplo, si yo hago así, esto no me deja hacer. Entonces, estos... Y los palitos son de la... Perdón. Nada. Yo mismo... Perdón un momentito. Yo mismo... Yo mismo... ¿A tu eres el líder? Por supuesto. Ah, ya. Fíjate disculpa del compañero. Es más, este... Es muy estresante. Ya estamos a punto de... Ya, ya te entendía. ¿No dijimos otro tipo de juego? O sea, no solamente es la vueltita, compañero. Tú también puedes hacer esto, mira, mira. Ay, nada. ¿Puedes hacer esto? Con un card de ensayo, sale. Ya, una pasilla. ¿Qué? ¿Para qué le han dado servilletas? Ya, muy bien. Vamos. Bueno, ahora les tengo otra mala noticia, chicos. ¿Otra más? En serio, esta es la primera y ahora viene la segunda. Resulta que hay otra denuncia más en la comisaría porque hay otro grupo más que se adjudica el nombre de ustedes. Sí. O sea, son dos grupos. Este, ustedes son loca mía, ¿no? Sí, nos vamos a ir a nuestro podio, ¿eh? Sí, pero ellos son para allá, ¿no es cierto? Ya. Ustedes sean para allá. Se van para allá. Por favor, ya. Se van... ¡Porjambres! Ay, Dios mío, ya hay... Vayan para allá, vayan para allá. Vayan para allá. Ellos son loca mía. Sí. Y ahora viene el grupo... ¿Qué miras sin postar? Oye. ¿Qué? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? Bueno. ¿Qué parecido razonable? ¿Qué parecido razonable? Es que miráis tanta hermosura, tío. Totalmente es como miras a un espejo. Es como miras a un espejo, chaco. Lo han secuestrado ellos, seguro. Bueno, chicos, ellos son el grupo loca mía. ¿Ya les quedó claro, no? Sí, clarísimo. Bueno, ahora viene el grupo... El grupo que viene se llama Se Lo Comía. ¡Ah! Por si acaso. ¡Qué suerte! Y del grupo Se Lo Comía presentamos a Eden. ¡Ah, no! ¡No, qué vergüenza! ¡Qué fecho! ¡Cara la ceja, que pena! ¡No, no hay que ver! ¡Es una iguana! ¡Es una iguana! ¡Soy Eren! ¡Ya! ¡Vos hombres callados en este momento, soy Eren! ¡Ya! Soy el verdadero porque vengo de Cataluña. Yo en el aeropuerto vendía agüita de muña. ¡Ya! Desde Cataluña. Preséntase a mis compañeros que están a punto de llegar. Hace media hora que estamos sofocándonos. No, no, no. Ya ahorita la voy a presentar. Seguimos y conozcamos a Eugín. ¡Ven a ver! ¡Ay, se lo comió! ¡Se lo comió el tío! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Ay, no! ¿Pero este lo llamo este hombre? Tú vienes a ser Eugín, ¿no es cierto? ¡Ollón, Ollón! Pues hombre, que muchas gracias por la invitación. ¿Eugín o Ollón? ¡Eugín! 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 Bueno, soy uno de los principales voces del grupo. La verdad que... Ya sabes, Eugín. ¡Fue demasiado! Ya tenerte en cuenta que si no te cuidas, si comes demasiado, este es tu final. Este es tu final. Ya sabes. ¿Cuál es el problema que tiene mi cuerpo que no tengo? ¡Eugín! Este es el emperador. ¿Cuál es la diferencia? ¡Qué vergüenza realmente! Perdón. A la producción, ¿no pudieron conseguir chicos más guapos parecidos? ¡No! Pues tenéis algún problema con nosotros. ¡Ay, pero que me han traído lo peor! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que hay, ¿eh? Y ahora conozcamos a Ricky. ¡Ricky! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues quisiera explicarte algo antes de que comience a hablar del estúpido este. ¿Tú sabes que hubo una primera generación de Locomía? Por supuesto. Esa es la que todo el mundo conoció. Bueno, este es una anterior, que nadie conoció. Él es anterior a Carlos, a todos los Locomía, pero aquí le hemos dado la oportunidad para que se integra a nosotros, el abuelo de Locomía. Déjame hablar como déjame hablar. Pues pasa, ¿qué tienes que decir? Simplemente que yo soy Ricky. ¿Tú eres Ricky? Así es. ¿Te ves parecido a tu...? Bueno, podría ser yo después de atropellar a un camión. No lo digo porque es que se entraba así. Pues que nos está faltando. Ahora, una pregunta que se me ha pasado. ¿Ustedes son cuatro, lo de Locomía? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se lo han comido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Está aquí? ¿Jalo? Está aquí. Ahí está, Jalo. Ahí está, Jalo. ¡A mí, no, mío! ¡Ayúdame! Pues hagamos un arreglo y los devuelvo, joder. Ahí está, ahí está. Bueno, disculpadme que te interrumpa nuevamente, pero te darás cuenta que no están completos ellos, obviamente, ¿no? Por supuesto, Pedro, que lo que le estoy preguntando no están completos. En cambio, preguntarse a nosotros. Creo que uno de ustedes ha tenido un problema aéreo o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, les cuento. Nosotros nos estamos preparando hace ya una semana, ¿no? Claro. Con esta presentación. Y hemos coordinado, pues, vestuarios, todo, ¿no? Como pueden ver. Sí. Entonces, por la falta del amigo, ¿qué creo? Harold, creo que es. Harold. Harold. Entonces, dos de nuestros compañeros, dos de nuestros compañeros, lamentablemente, el día de hoy no van a cobrar. ¡No! ¡No! No van a cobrar porque ya estaban listos, pero no partiste. ¿Quieren que pasen? ¡Sí! ¿Quieren que pasen los paroles? ¡Ah, qué bueno! Señora. O sea, por la fura yo vengo cinco de la mañana, señora. ¡Ay, mierda! Compórtense. 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 Sí. Claro, pues, imagínense. ¿Cuánto me ha costado que el payaso me preste su zapato? ¡Ah! El panadero, préstame la gorra. ¿Y para no salir? Perdón, ¿tú no eres hayimi? ¿Qué razón de tijeras? Pues discúlpame, Kenny, que os interrumpan, pero la verdad que nuevamente tengo... Perdón, ahora ustedes están en desventaja, porque ellos están completos, los dos grupos, y ustedes no. A no ser que de repente ustedes no se traigan una persona que les dé más fuerza. Yo creo que algo podemos tener por ahí. No sé si su manager, el fundador... El fundador, ¿no? El fundador y creador de loco mía. Para desmontar todas sus teorías. Para ponerlo. Ah, ¿ustedes han sido el fundador? Ah, no. Ahora, yo creo que ya están perdidos. Pues ellos han traído. ¿Qué cosa? Que pase, por favor, el fundador de loco mía. ¡Sí! 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 Ya no soy hermano, siempre has conocido tú el papel. ¡Ya no soy hermano, siempre has conocido tú el papel! ¡Ya no soy hermano, siempre has conocido tú el papel! ¡Ya no soy hermano, siempre has conocido tú el papel! ¡Ya no soy hermano, siempre has conocido tú el papel! ¡Fundador, morro! ¡Fundador! Yo sí, 60 años tengo, pero mira... ¡El micro! ¡El micro! ¡Mígame, eres guapísimo, Dios mío! Bueno, cuéntanos un poco, este... ¿Cuándo se fundó loco mía? Eso se fundó hace ya 40 años, es nuestro 40 aniversario, y en mi locura de los 18... ¡Mígate el micro! No fui al servicio militar y directamente me fui para el edificio. Ya. Y ahí fue donde armaste, digamos, este... Donde armé esta cosa. Ya. Ahora, ¿dónde consigues esto? Está locura que mira aquí, yo ya soy... ¡Hostia, tío, pero ¿qué es lo que está pasando, hijo? ¡Muchas gracias por la ganancia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo os voy a contratar, ahora que ya es el grupo original, yo os voy a contrataros. ¿Vos queréis que nosotros estamos ahí? Vale, lo tendré en cuenta. Dime una cosa. Me he reído mucho. ¿Quién se encarga del casting? Tú mismo buscas los chicos, tú eres el que decides... Esto es muy orgánico. En Ibiza iban pasando y yo los hacía a mis novios. ¡Ah! ¡Ah! No puedes ir a cuesta comida. Era todo orgánico. Claro. Me enamorabas, se enamoraban, iba haciendo mis dragones. Iban quedando. Pero ahora no, ¿eh? Ahora somos todos amigos, profesionales. ¡Ah, ya, ya, ya! Y aquí no hay mezclas... Claro. Es una película que va a salir pronto, que la vais a ver por Netflix. Ah, eso te iba a preguntar. Es una película que se titula Disco Ibiza, loco mía. ¡Ah! Mira qué grande es el mío. La punta de ellos es grande, perdón. Pero mi abanico es más grande. ¡Ah! ¡Ay, verdad! Mira qué guapa. Si me va aguantando la cosa toda la noche, me da igual el cachondeto. Discúlpate, Kenji, pero tengo que cortarle al destapador este. ¡No, no, no, no! No, respeto, guarda, respeto. No, no puede faltar el respeto. Que me vengas a traer al flútor acá y me pongas acá al frente y me vengas a decir que es el hombre creador de loco mía, te voy a decir que es una farsa total. Pero él es el fundador, ya lo trajeron a ustedes. ¿Cuántos años tiene él? 60. Dice que está bien parado, bien armado, bien potente. Exacto. Es bellísimo. Nosotros tenemos al verdadero. Así es. Al verdadero. Nosotros también tenemos... Ustedes también tienen su fundador. Al que nos descubre que lo ha hecho en nuestro cante, hemos sido pareja de él, todos nosotros. ¡Ah! Nosotros sí lo hemos cogoteado, lo hemos agarrado entre todos y te queremos presentar a nuestro más allá. Miedo me da. Miedo me da. A ver, que pase el fundador del Grupo de Amor. ¡Ay, Juanito! 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 Oye, qué bien. Ahora sí que ya estoy mal. ¡Ya! ¡Bueno... ¡Hombre! Joder, vale, contento de estar acá. Escuchadme bien. Él es Javier Fontana. Fontana, Fontana, sí, no me confundan. Mira mi tatuaje, me lo han hecho acá en el Perú, hace cosas de cinco minutos, vale. No, gracias a Miguelito Cáceres. Búscalo como Miguel Artista. Tú eres el fundador de los chicos. El fundador de los chicos, ¿no? Él es nuestro fundador. Lo camilla y se lo comía. Lo amamos, no sabes cómo lo amamos. O sea, tú digamos que eres el iniciador. El iniciador, el fundador. Magín, te pido permiso, Ale, por la sencilla razón que no venía un poquito tarde. Porque tuvimos que meternos al metropolitano para ganar tiempo, ¿no? Ah, ya está. Nos ha parado la policía, pero se confundieron, pensaba que era el almirante Montoya. Y bueno, nos han dejado pasar. Bueno, o sea, tú eres fundador de los dos grupos. Lo camilla y se lo comía. Pues hombre, yo se lo comía. Sí. La gente lo confunde, él, con José Laya, pero vas a disfrutar con José Laya, ¿sí o no? Pues discúlpeme, pero él no puede estar mucho tiempo acá porque en sus ratos libres trabaja de serenazo. Ya está en mi casa. No, no, no. Es que es el almirante. Tiene que ir a patrullar. Feliz, contento, quería decirle que tenemos varias presentaciones. Se presentan. ¿A dónde se presenta usted? Esta semana en el circo del chorri y el pollo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Representación, maestro! Se van a descargar de fútbol. Perdón, disculpadme, disculpadme que estás equivocado. Ella tiene unas películas muy buenas. Yo te he visto a la lifanza. ¡Oh! Pero está hablando. ¡Ya visto! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Es un hombre que viene a la lifanza a ti y a él! ¡Ah! Pero esta es una falta de respeto. Bueno, la verdad... ¡Pero que no me está hablando, viejo! ¡A la orden! Ya lo vi. Perdón, perdón. La verdad, la verdad es que ahora sí estoy bien confundido porque ya no sé quién es quién. Siempre para confundido. Está loca mía, se lo comía y lo comía. Javier, ¿qué hacemos? Yo decidí que tú que eres el manager. Bueno, yo creo que hay que hacer una demostración en el escenario. Y de esa manera vamos a demostrar quiénes son los verdaderos. Entonces, ustedes suban ahí a su código, por favor. No, quédate conmigo porque se te ve regio, regio. Acá. Por manera. Acá lo manda. Aquí lo... ¡Ese parlante! ¡Ese parlante! ¡Ese parlante! ¡Le está poniendo el micro! Da igual. ¿Por qué mandan al parlante? A ver que va a ser bien. ¿Qué gol? Señores, lo comía. Alucice. 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 Extraordinario Suba por favor Suba por favor Suba suba Escuchame Escuchame que Que tu no eres manager Que no has hecho películas Pero soy el manager No hay necesidad de hacer películas Por favor no discutamos Mira escucha para que te des cuenta que yo soy manager Te echo un libro Y te lo voy a traer y te lo voy a regalar Y el abanico Ay el abanico me muero Qué lindo mi sueño adorado Yo no tengo el libro Yo tengo el abanico Escuchame que yo no necesito regalarte Hermanas este de verdad Le regalas el libro de verdad Con los amores y desamores de esta historia Ay Dios mío esta vida Esta vida Yo no necesito regalarte el libro Ni regalarte abanico Ale Yo lo que quiero regalarte es el show de mi gente Están un poquito deformes Acá te voy a regalar con todo cariño Mira te echas ahí Lo partes uno, dos, tres Y acá por favor No te enfades Yo te quedo con cariño Bueno yo les digo una cosa Los chicos que se presentaron hace un momento Para mi son regios Guapísimos Guapísimos Elegantes Tienen una cinturita Y una punta larga Y un puntón Y un puntón Exacto Perdón, perdón Pero escúchame Kenji Ay que feos son estos Pero escúchame Kenji Lo que tienes que ver es el talento Están un poquito deformaditos Pero lo vas a ver por favor Bueno entonces vamos a escuchar al grupo Loca Mía Vamos para allá nuevamente A ver Loca Mía Quiero ver a ver Si es verdad No pasa esto Para la fecha No pasa esto ¡Santa! Vale ¡Santa! 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 ¡Muy a ver! ¡Santa! ¡Vamos! ¡Ya, ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ya! ¡Ahí lo más! ¡Ya, vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Vale, vale! ¡Vaya, suba la... Es que me estoy haciendo el... ¡Que lo hacen muy bien! ¡Para el circo del sol! Mira... ¡Somos originales! ¡Él es el impostor! ¡Ya, oye, hijito! ¡Hijito, ya! ¡Ay, la oreja! ¡Ay, hombre! ¡Oreja! ¿Qué es esto? ¡Oreja! ¡Sacó la oreja! ¡Vamos a sacar la oreja, sí, hombre! ¡Ah! No, por favor... ¡Oye, pero qué estás haciendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Implendio! ¡Policا! ¡Policía! ¡Policía! Hay que llamar a la policía. Sí, por favor. Ya, a tu, te dije. Ya, a tu sitio. Vaya para allá. Claro. Me gustó el paso final de la abeja. ¿Lo de la abeja? Estuvo, por favor. Ah, mariposa, mariposa. Ya, mariposón, ya. Muy bien, sube tu... Pero que no me parece justo de lo que está haciendo, boludo. ¿Vale? Quiero agradecer... Quiero agradecer... Quiero agradecer a mis compañeros que salió igual que el ensayo. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Todavía nos falta un grupo que es el grupo Se Lo Comía. Ya, Se Lo Comía. Pase, por favor. A ver. Tenemos que romper, ¿vale? Tenemos que romper acá. Sí, romper porque de momento vengo. Pasa a ver, está un poco despachado. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Han hecho una cosa original, han hecho un dragón. Escucha, en el libro habla de dragones. Además, en la portada, sí, porque los comillas representan que los cantantes somos dragones. Y la mariquita se ha vuelto en un dragón. Espectacular. Hay dos que los voy a contratar. Tú estás fichado. ¿Y quién más? ¿Quién está fichado? ¿Quién está fichado? ¿Quién está fichado? Pero vale, dime quién está fichado. ¿Cómo va a tomar esa palabra fichado? ¿Quién está fichado? No, no, son todos falsos. ¿Quién está fichado? Si estás más lindo con tu oreja. No, 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 no. Gracias, muchas gracias. Y les tenemos un pequeño obsequio, por favor, aquí de parte de nuestra producción. Un pequeño recuerdo. ¿Se puede ver? Sí, claro, sáquenlos. Parte del Perú tendrá un pequeño tamal. Ojalá les guste, es un pequeño detalle. Mi marido, que es el que no ha podido venir. Ya, ya, ya. Ay, mira. Ay, mira. Ojalá les guste, es un pequeño detalle. Ahí está. Ese es para Javi. Me lo voy a poner, ¿vale? Me encanta. Aguántamela. O sea, pero que yo te pongo. A ver, que nunca... ¡Qué churras, mira! Qué lindo, qué churras. Ay, qué bonito. Qué lindo, qué lindo. Mira qué churras me queda. Ahí está. Bueno. Bueno, queremos agradecerles al grupo Lo Comía, a Jaro, el fundador, también a Javier. A Javier, el fundador. Decirles que estamos muy contentos por su visita. Qué bueno que les haya gustado nuestros obsequios. Nosotros siempre hacemos humor con mucho respeto. Espero que no se hayan incomodado. Veo que se han divertido a muerte. Así que, muchas gracias. Y, por favor, regálenos una musiquita más de... ¡Loco mía! Las esperanzas están puestas en el entrenador de la selección peruana. Y este viernes 22. Desde las 7 de la noche, no te pierdas Perú versus Nicaragua, aquí en ATV, porque somos la selección. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!